Buenas noches, acabo de llegar de Home Depot, si señor, que noche más rica, hace un aire, una brisa, porque es brisa lo que hay, estamos bien lejos del mar, pero hace una brisa así como si tuviéramos el mar cerca, esto es una delicia. Y entonces les voy a mostrar mis nuevas plantas, mis nuevas flores y plantas, bueno, plantas de flores y plantas de no flores para mi jardín, miren esto, yo no tengo palabras, era la única que quedaba, pueden haber visto el video, en el video me sentí muy familiar, muy, en el video a Home Depot, en la visita a Home Depot, me sentí muy familiar, muy nice, Entonces, disculpen si, si lo sé, si, si, como les voy a explicar, si no fui como uno debe de ser, miren esta es la planta tal, esta es la planta tal, aquí podemos observar esto, no, 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 fue un video para yo buscar para mi negocio y a la vez para mi nuevo negocio, y a la vez para recrearme y a la vez también para comprar mis nuevas plantas, miren esta, esta yo la tuve el año pasado, no sé si se acuerdan, pero yo la devolví a Home Depot, porque fue una época que había mucho aire también, no fue en la época de los ciclones y se me dejó a sol, y la devolví a Home Depot en aquella ocasión, pero esta no se va a devolver, esta se queda aquí conmigo, porque a mi me encanta, además está bien armadita, aquella estaba muy endeble, pero miren que belleza, esta se llama, déjenme ver si puedo agacharme aquí y ver el nombre, miren, ay no puedo ver el nombre, yo mañana les digo el nombre, que va, cuando las trasplanto, entonces compré esta de camarón, miren, las de camarón esta, que esta tiene un nombre, vamos a ver que nombre tiene la nomenclatura científica, porque esta pesa menos y la puedo cargar, se llama, absorbe scrum, es como una planta, para que tu veas, se llama camarón, porque parecen camarones, pero realmente, no, yo pensé que se iba a llamar scrum, que así es como se dice camarón en inglés, no, 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 es scrum, que es como decir plantas para, para cercas, no, que hacen como arbustos así, para cercas, sí, bueno, anyway, entonces compré esta, que es como china, yo se las leí allí, vamos a ver si se las puedo leer aquí de nuevo, Chinese French Flower, Chinese French Flower, no sé, pero sí sé que he hecho unas florecitas rojas, a ver si las ven, mírenlas ahí, ve, y entonces compré todas estas suculentas, estas son las que voy a vender, porque me salían a dos pesos por cinco, las que le enseñé primero, pero después vi estos arreglos, señores, que traen como 20 cada una, entonces lo que voy a hacer es, poner dos en cada macetita chiquita, y adornarla con piedritas y esas cosas, y ya, y se venden en 10, 12 pesos, 13 pesos, sí, cómo no, voy a tratarlo, cómo no, esta la compré para mí, porque me encanta, déjame ponerle la luz, miren, esta me encanta, y déjenme ver cómo se llama, ustedes saben cómo se llama, la que no sabe cómo se llama soy yo, pero ustedes sí lo saben, pero yo quiero saberlo, bueno, son suculentas, y quieren que les diga algo, no veo el nombre por ningún lado, caballero, el que sepa el nombre, que me lo diga, dice que es de luz, que es de full a part son, es decir, que es de mucha luz, aparte de luz, lleva agua regularmente, ya, no sé, se me ve el dedo negro, porque lo tengo ahí, en la de esa, la vamos a ver yo, miren, no sé cómo se llama, señor, bueno, ustedes sí lo saben, díganmelo, please, esta no la tengo, entonces, compré esta, miren qué belleza, tengo que limpiarle las hojas, porque parece que tiene un abono echado, miren, es mandevila blanca, con roja o rosada, con rosa roja, más o menos, rosa roja, sí, miren, es blanca con rosa roja, qué bonita, porque en esta temporada no había tenido blanca, la temporada pasada sí tuve blanca, pero en esta temporada no, pero miren qué linda está, miren, ven, muy linda, y salen las dos juntas, entonces, compré dos crackers de estas, firecrackers, que las quiero para allá adelante, porque allá adelante no las tengo, y las quiero para allá adelante, esa es, señores, yo no sé dónde yo saqué que se llamaban firecrackers, señores, les he mentido, se llaman orange, espérense un momento, esta no es la firecrackers, se llaman orange mermelada, croissandra se llama, ¡ay, los he engañado! ¿Quién dijo que eso se llamaba firecrackers? ¿Y de dónde yo saqué el firecrackers ese, señores? Alabado sea Dios, esa fue de las que compré la vez pasada, digo yo, pero no, esta se llama croissandra, croissandra, ajá, croissandra, ¡guau, qué lindas son las croissandras! Bueno, discúlpame por haberte cambiado el nombre, mi negrita, entonces ahora les voy a enseñar las piedras, Suki, míralas aquí, ¿me faltan algunas plantas? Ay, yo creo que me faltan plantas, no, bueno, déjeme, un momento, déjeme abrir la piedra, un momento, a ver Suki, te voy a enseñar las piedras, ay, ay, mira Suki, las piedras, yo las estaba comprando más pequeñas, pero ahora las estoy comprando un poquito más grandes, porque me gustan más grandecitas así, yo las lavo, ¿ves? Mira, te voy a sacar otro grupo, yo las lavo, ¿ves? Mira qué bonita, eh, la, mira el saco para que lo veas, se llama River, River Peebles, es decir, como piedras de río, así algo, Decorate y Stone son de decoración, ¿ves? Eh, piedras de decoración del, del río Peebles, Peebles, como, como decir pedazos, ¿no? Bueno, qué sé yo, y es de la marca Vigoro, me imagino que haya muchas marcas diferentes, ¿no? Pero bueno, yo, esa es la que yo compro, estoy comprando ahora, la que compraba antes, se la voy a enseñar mañana, que la tengo por ahí, todavía me queda un pedacito del saco, entonces, bueno, los dejo, y voy a ponerme a trasplantar un ratico, a ver cómo me quedan las suculentas, primero voy a hacer una prueba, y después entonces mañana, a lo mejor, haga algún video, trasplantando las plantas, que compré hoy, vamos a ver, ¿ok? Bueno, cuídense, que de los buenos quedamos pocos, bye, bye, bye. ¡Gracias!